Música Bueno, nuestra premisa de diseño fue cada vez que participamos en Casa Foa nos inventamos una historia para mostrarnos y para mostrar también al sponsor que es de otro tiempo, que son cocinas. Lo que nos inventamos esta vez fue la creación de una panadería una panadería donde podíamos mostrar nuestro pan criollo y reivindicar, digamos, nuestro pan, este uso cotidiano y diario que tenemos. Lo que tratamos de hacer es destacar, trabajar dos materiales muy fuertes que eran el cobre y el piso y el resto del espacio que quede muy desmaterializado y de no encontrar el límite exacto de donde uno puede estar parado, ¿no? Crear como esa cosa de estar medio como perdido cuando uno entra. Música La idea de generar, cuando nos encontramos con el espacio vacío teníamos como límites muy fuertes de ya otras intervenciones. Esto había sido un banco, por ende unas oficinas y entonces los espacios eran como apretados, apremiados y con el techo muy bajo. Entonces el recurso del espejo hizo, lo primero que pensamos fue en traer con el espejo en el no límite del espacio. En general una altura infinita donde también aprovecharla para proyectar una y mil veces los pocos elementos que íbamos a poner. Y después otro recurso importante que nos llevó a tomar la decisión fue cuando vimos en el exterior del edificio estas cerámicas que las tratamos de traer al interior usándolo con un recurso de fotografía para poder hacerlo casi similar. Hicimos fotografías del lugar y mediante un ploteo generamos esta cuestión también de traer el interior que nos parecía como rescatar algo maravilloso. Música Y después el uso del cobre como un material muy fuerte que nos remitiera a la cocción, a la fabricación, al sabor, al olor de lo que es el elemento cotidiano como el pan. Y la verdad que lo sectorizamos al espacio generando como poca circulación pero contundente. El sector de fabricación que lo colocamos en uno de los muros en el cual hicimos como el lugar del panadero de la fabricación de la cocción del pan con los hornos, con la refrigeración y con la parte de amasado. Después hicimos un elemento contundente que es el expositor del pan donde la gente puede acceder al producto y a la vez que sea el límite entre la fabricación y la circulación del público al comprarlo. Y lo rematamos con el mostrador que es el área donde la parte de venta y administración del lugar. Música 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 Música